Y arrancamos con unos grandes especiales invitados y por supuesto hablando de lo que más nos gusta, San Pedro, porque el San Pedro no ha terminado y vamos a seguir haciendo y realizando festividades y en esta oportunidad tenemos el cuarto festival San Pedrino, Señora Caguán, bueno Reina, Señora Caguán y para eso tenemos a María Ginette Pélez que nos va a hablar acerca de esto tan espectacular. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, sí, para invitarlos, están cordialmente invitados para este fin de semana que es 20, 21 y 22 de julio a la fiesta del Festival San Pedrino de Reina, Señora Caguán y concurso de camioneta típica. Muy bien, bueno, más conocida como Conchita porque yo creo que todos los televidentes dirán, ese es el nombre de ella. Qué rico tenerte acá y qué bueno hablar de ese tema tan importante porque sin lugar a dudas el Corregimiento del Caguán siempre ha estado muy empapado de cultura, muy empapado de San Juanero. Y de reinas. Exactamente, exactamente, y de reinas, así que rico tener la oportunidad de que las señoras de este corregimiento puedan interpretar también el San Juanero. Y les hablemos de ese balance general porque ya es la cuarta versión, ¿no? Sí, ya es la cuarta versión. Este reinado, bueno, más que todo se hizo fue por, por, señoras por cumplir sus sueños desde niñas, desde jóvenes, de lucir sus trajes de San Juanero, de ejecutar el San Juanero Vilense y por qué, por sentirse reinas por un momento. Ay, qué rico, ¿y cómo ha sido esto? Tú que siempre has estado ahí como comandando este gran proyecto. Bueno, pues esto se empezó en el año 2015, se empezó primero con los ediles de aquella época, se empezó con un reinado así como de niñas, de jovencitas, de señoras, entonces yo dije, bueno, el año entrante empecé yo a reunirme con mis vecinos, que organizáramos el reinado de señora Caguán ahí en la cuadra, pero después de eso la gente se enteró de que íbamos a hacer un evento en la cuadra, entonces yo no, ¿por qué no nos invita? ¿Queremos participar? ¿Que yo no sé qué? Bueno, entonces yo me senté y dije, bueno, me creo que hacer como el que el reinado de señoras, entonces lo voy a hacer en dos días, entonces, ¿qué es lo que quería? También rescatar también la cultura, la cultura, lo tradicional que son las carrozas típicas, entonces yo dije, no, voy a hacer el concurso de carrozas, voy a hacer el concurso de comparsas y el reinado de señora Caguán. Bueno, eso ya vino, se vino realizando ya lo que fue en el año 2016, en el 2017 ya quise como que... Ir más allá, abrir ese evento. Sí, más allá, entonces lo que se hace como algo similar, lo que se hace aquí en San Pedro, con apertura, con hotel de bienvenida, con almuerzo y entrevista con jurado calificador, ellas también hacen lo que se hace en el reinado cuando hay la lección de coronación, que es el opening, ellas hacen, o sea, eso es como algo, por eso lo hago como cumplir un sueño a ellas, entonces le no voy a hacerle todo esto, y el año pasado ya quise meterle a mi festival el concurso de camionetas típicas, ya este año es el segundo concurso de camionetas típicas. ¡Wow! ¡Qué bueno! Ahí podemos ver en pantalla, por supuesto, esos concursos que ya, de alguna manera, son tan tradicionales, ¿verdad? Sí, esos son... A ver, lo hice en las camionetas, ¿qué? O sea, ¿qué es lo que más? ¿Por qué hice este concurso? Me llamó mucho la atención, pues, de hace mucho tiempo, de muchos años, bueno, de que participé en el reinado popular. Yo sí dije, tiene aire de reina. Sí, sí, ya, yo fui reina popular hace mucho rato. ¡Ay, tengo dos reinas populares! ¡Ay, va a empezar Camila, Dios mío! Sigamos hablando de la de la camioneta. Entonces, entonces, me llamó mucho la atención lo que era la chivas. Yo dije, bueno, ¿por qué no hacer? Allá hay bastantes camionetas, hay mucha gente que tiene sus camionetas, voy a hacer el concurso de camionetas, listo. Me senté con el secretario de Cultura, él fue uno de los que me apoyó para este evento, y así, golpeando puertas, para poder llevar a cabo este evento maravilloso, como es el Festival San Pedrino Reina o Señora Caguán, y concurso de camionetas típicas. ¡Súper! Y que dicen los habitantes. No, están súper contentos. Porque antes de lo que ellos digan, yo quiero saber los requisitos, de pronto yo puedo participar, ¿no? A ver, los requisitos para que, o sea... ¡Ay, Camila! A ver, el concurso de señora, como pueden ver ustedes en las pantallas, son señoras desde los 30 años hasta los 55 años. ¡No, ya casi suce, ya casi! Sí, de los 30 a los 55 años, los parejos, los parejos son... Aquí no quise involucrar aquí lo que son los parejos profesionales, no. Yo solamente lo que busqué fue que se integraran también los hombres. Entonces yo dije, no, los parejos van a ser los esposos, el hijo, el sobrino, el vecino, el amigo, lo que sea. Porque también se va a elegir al mejor bailarín. Ah, bueno, a lo mejor parece, qué bueno. Lo que sí tiene ese reinado, ¿qué es? Que la calificación, como yo le digo a mi gente bella, el Caguán, el reinado este año es que la que gana tiene que ser la que mejor ejecute San Juanero Williamson. ¿Listo? Así de fácil. Sí, la que mejor lo baile. Imagínate que están muy pendientes también por redes sociales, preguntando de nuevo cuáles son esos requisitos. Ya hablamos y estamos diciendo más o menos cuáles son, pero retomemos eso para que nuestros televidentes estén muy pendientes. Bueno, los requisitos, los requisitos para el concurso de carrozas. Yo he hablado con todas las comitivas, hemos tenido una reunión, les dije que el concurso de carrozas es que no tienen que llevar nada de muñecos, nada que tenga que ver con nicopor, nada artificial, que tiene que ser natural. Por eso se llama típico, porque quiero rescatar como eran anteriormente las carrozas. ¿Por qué? Eso es lo que llama la atención ese concurso que es. Es unir a la gente, porque la gente ve en los barrios, en cada barrio, es unirse, integrarse, participar. ¿Entre todos siempre? Sí, entre todos ellos. Entonces, eso es lo que yo busco, es unir al corregimiento del Caguán, a mi gente linda del Caguán. Yo no sé ustedes, pero yo ya me estoy imaginando en el carro de Camila, adaptándolo como camioneta para empezar a colocar palmas y todo lo que tiene. ¡Caro, Cami! ¡Hay que unirlos! ¡Eh, eh, eh! Y el otro, el requisito, digámoslo, allá hay cuatro concursos. El concurso de camionetas, que eso es un concurso, bueno, ahí sí pueden meterle a la camioneta lo que sea. Lo que sí les dije que incluyeron dos personas, mínimo, máximo, dos personas, porque lo que pasa es que hay partes de las calles del Caguán que están como feitas, entonces me da miedo que de pronto, por tanto, un peso que tenga la camioneta, entonces después se puede... O curraron el calamito. Sí. Entonces yo preferí, le dije, no, van a nomás dos personas para las camionetas típicas. Las comparsas, lo que quieran, es decir, la creatividad, que le metan ahí a la comparsa. El año allá en el Caguán hay unas comparsas, la gente se integra muchísimo, veo en barrios que escucho por ahí música, diciendo uno, dos, tres, ensayen, ensayen. Y yo dije, ¡ay, Dios! La gente está como muy entusiasmada. Y es más, la gente del Caguán está esperando nuestras fiestas. Desde San Pedro me dice, no, esperemos que llegue el 20, que llegue el 20, que llegue el 20, que las fiestas que hace Conchita, que yo no sé qué. Bueno, el concurso de carroza, lo mismo, lo de la carroza no tiene que ir nada, el requisito no lleva nada de muñecos, nada, todo natural. Y la señora Caguán es la de 30, 55 años y que ejecute bien el sanfuanero. Que le guste. Y que le guste, la entusiasmada. Ah, así es. No, eso hay señoras ahí que están entusiasmadas, ya se siente reinas, por ejemplo, en el caso, el domingo, que fue el cóctel de bienvenida. No, yo verlas a ellas. Todas reinas. Todas reinas divinas. Y yo dije, ¡ay, tan lindas como se ven ellas! La pasarela, ellas se sentían, mejor dicho, reinas. Entonces yo las felicité, les dije muchísimas gracias por participar en mi evento. Espero que les vaya muy bien. Para mí, ellas todas son reinas. Son reinas, señora Caguán. Pues esperaba el 22 de julio. Por baile. Sí. Así es, es la que va a ganar. Muy bien. Hablemos un poco de esa programación para que todos los televidentes se vayan. Para el corregimiento de este festival tan importante. La programación ya empezó en lo que fue este sábado, que fue el 14, que fue la alborada a las 5 de la mañana. En la tarde se hizo la imposición de banda. Después siguió la caminata de la paz, pues desde la estación de policía hasta la iglesia. Después se hizo una misa, se le hizo una misa a las candidatas. Terminada la misa, se llevó a cabo la apertura, la presentación de las señoras participantes, el baile de la señora Caguán 2017. Y después se hizo un pequeño como baile en un estadero que hay allá en el Caguán que se llama El Bosque. Entonces ella se hizo un ratico ahí y ya. El domingo a las 6 y media se llevó a cabo el cóctel de bienvenida. Toda cada una con su comitiva. Eso era, esa señora se sentía, mejor dicho, reina. Susi, ya lo sé, pero no psicológicamente para algunos años. Y este año, y el viernes, este viernes a las 8 de la mañana, las candidatas tienen una actividad física con la comunidad. Tienen que participar, eso es en el Polideportivo Central. Ellas van a hacer una actividad aeróbica. Qué chévere. Después viene lo que es el almuerzo que se le va a hacer en homenaje a las personas conocedoras de las fiestas reales del 20 de julio. No la más antigua, son los que más, o sea, los que vivieron en aquella época, atrás, cómo se vivía en la fiesta del 20 de julio. A las 3 y media arranca el desfile de camionetas típicas, que el recorrido es siempre larguito, pero sí, vamos a ver, Dios quiera que todo salga bien. A las 8 de la noche, el Gran Bailotón en el Estadero del Bosque. El sábado, 11 y media de la mañana, almuerzo y entrevista con el jurado calificador y las aspirantes a la señora Caguán. A las 3 y media, el desfile folclórico, carrozas, comparsas, reinas, banda. ¿De todo? De todo. Este es el sábado, a las 3 y media de la tarde, y a las 8 es el otro Gran Bailotón. El domingo, ya a las 6 de la tarde, la vela y elección y coronación de la señora Caguán 2018. Eso va a ser en las canchas de fútbol del Barrio La Esperanza. Les quedan para que ustedes, mejor dicho, se peguen la rodadita, ya mi bello corregimiento. No, ya, mantén esto. Es más, el lunes a primera hora esperamos a la actual reina para que venga y nos cuente la experiencia, Conchita. Ay, sí, claro. Para que, por favor, la invite. Sí, claro. Más que comprometida ya el lunes. Bueno, entonces, pues, quedan curiosamente invitados ustedes televidentes, quedan curiosamente invitados a que se peguen la rodadita este fin de semana en mi bello corregimiento de Caguán, en el Festival San Pedrino Reinado Señora Caguán y concurso de camionetas típicas. Muy bien, así que muy pendientes todos ustedes en esa maravillosa actividad que se va a realizar, ya empezó a realizarse desde el lunes pasado, sábado pasado, en el corregimiento del Caguán. Así que, más que pendiente yo, voy a ir a ver cómo es la preparación, la realización. No, allá usted va. Por mi chiquita Conchita y me animo el otro, bueno, dentro de unos añitos, ¿no? No, o sea, se tiene pensado unas cosas, invitar también, pues, están en proyectos, hay cositas que están en proyectos, esperar a ver de pronto para el año entrante que se extienda más el evento, pues esperar a ver qué pasa este año. Todo lo que, todo se lo dejo en mano de Dios, que Dios quiera que todo me salga súper bien y que, a disfrutar, a disfrutar, a disfrutar de las fiestas. No, ustedes ven a esas señoras bailando de sanjuanero y es, no, de verdad que son unas berrapas. Inolvidable. O sea, allá no se van a mirar si son de que tienen 90, 60, 90, no. Si son altas, no, que si son bajitas, tampoco. Flaquitas, ni gordas, no, nada. La que le guste. La que mejor baile de sanjuanero. Y la que mejor baile de sanjuanero. Y es la meta principal para ellas. Sí, claro. Me imagino que haces esa experiencia porque es muy, muy linda. No, y eso yo les digo a ellas. Yo les dije, mire, disfruten de este reinado, disfrútenle, intégrisen, sean amigables porque, pues, no me gusta que hayan esto. Rivalidad. Rivalidad. No, no, no. Ellas me dicen, no, Conchita, nosotros la vamos a disfrutar. Les dicen, ay, disfruten más el desfile de las carrosas. Eso es lo más lindo. Muy bien, Conchita, muchísimas gracias por acompañarnos en esta oportunidad de nuestro programa Entera. Ya estamos más que programados, sobre todo para este fin de semana, ¿no? Corregimiento del Caguán es nuestro destino con María Camila Manrique.